Buenas noches, mi nombre es Rocío Mundo, estamos afuera de Palacio Nacional, y acaba de concluir la conferencia vespertina que encabeza el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, en ella nos actualizó sobre la enfermedad de COVID en México, nos dijo que hasta este momento hay sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis casos acumulados de COVID diecinueve y siete mil ciento setenta y nueve fallecimientos. Mencionó que del total de casos, solo catorce mil doscientos cincuenta y tres permanecen activos al tener un inicio de síntomas en los últimos catorce días. También dijo que hay treinta y un mil seiscientos sesenta y tres casos sospechosos acumulados, y desde el inicio de la epidemia se han estudiado a doscientas quince mil seiscientos cincuenta y seis personas, de las cuales ciento dieciocho mil ciento treinta y siete obtuvieron resultados negativos. Estos son los datos más relevantes de la conferencia de este veintitrés de mayo. Los esperamos mañana con un nuevo enlace por Notimex TV. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.